Bien, esta vez hemos traído cinco novedades muy interesantes. En primer lugar, hemos traído el bus CC-Link IET-SN. Es un bus de campo de comunicación entre diferentes elementos de automatización, basado con la tecnología Time Sensitive Networking. Este bus consiste en un bus a 1 gigabit por segundo con una capacidad determinística de conectarte con los diferentes elementos como variadores, servo accionamientos, entradas y salidas remotas, etc. Además, este bus con Time Sensitive Networking, aparte de asegurarnos aplicaciones en real time, es decir, una sincronización perfecta de servos, variadores, etc., nos permite por primera vez encapsular entre los diferentes mensajes otros protocolos. Es decir, podemos, con un mismo medio físico, utilizar CC-Link IET-SN más protocolos como Profinet, Ethernet IP, etc. Con lo cual, simplificamos el cableado en una máquina, en una instalación, en una línea, utilizando una única red de comunicaciones. Esto es nuestra última novedad aquí en el Advanced Factors. Esto ha salido antes de la pandemia, nos ha pillado la pandemia, y ahora lo presentamos por primera vez en España. Esta es la novedad. Aportamos también una novedad, que es el variador FR-800, un variador de propósito general, hasta 30 kW de capacidad en Light Duty, que nos permite comunicarlo con las redes de campo más utilizadas en la industria. Tenemos, obviamente, CC-Link IET-SN, pero protocolos Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, y, además, una vertiente en Safety, específica para Safety, con los protocolos ProfitSafe, ZIP y Safety over EtherCAT. Además, este variador, aparte de tener un control súper eficiente a la hora de controlar los motores, permite controlar motores de imanes permanentes para una mayor eficiencia energética en la máquina y, adicionalmente, lleva incorporado por primera vez en la historia un circuito que detecta la corrosión por si trabajas con este variador en un entorno corrosivo, por ejemplo, depuradoras o plantas de vulcanizado. Si el equipo se va corroyendo, te da una alarma a nivel de mantenimiento predictivo diciendo que se está corroyendo la electrónica, que es momento de cambiarlo antes de que se estropee la aplicación. Luego, otra novedad que aportamos son los servos MRJ-5. Es un servo de propósito general de altísimas prestaciones. Son motores con encoderes de 67 millones de pulsos por revolución absoluta y, utilizando también la red CCLIN-TSN que hemos comentado al principio, permiten un asincronismo de hasta 256 ejes por máster. Además, en esta nueva generación de servos, esto también ha salido antes de la pandemia y lo traemos por primera vez aquí en España, en la Punchet Factories, tenemos funciones de mantenimiento predictivo. Es decir, el propio servo puede analizarte un husillo si está quedando sin lubricaje y emitirte una alarma diciéndote que la máquina o ese husillo le falta lubricante o hay que cambiarlo. También puede hacer lo mismo con la tensión de las correas. Donde hay correas de transmisión mecánica, si se aflojan las correas, el propio servo te avisa. Y también, si los engranajes pierden desgaste de los dientes, también te avisa. Es decir, tenemos tres alarmas específicas de la máquina, de la mecánica, que es capaz de anteponer el servo. Es decir, te avisa antes de que se vaya a estropear la mecánica. Y finalmente, otra novedad que traemos es el Melfasista, un robot colaborativo de altas prestaciones. Es un robot de 5 kilos de capacidad de carga y 900 milímetros de radio, con una programación muy visual, muy sencilla, pensada para trabajar con técnicos no tan cualificados, donde no se necesite un superingeniero para programártelo, sino que te permita a una empresa, a una pyme, por ejemplo, ya incorporar la robótica colaborativa de una manera un tanto simple. Los ejes de la competitividad de la industria, pues pasan, sobre todo en nuestro sector, que estamos orientados a fabricantes de máquina, pues tener máquinas cada vez más flexibles, altamente adaptables, es decir, para aplicaciones tipo multiformato, necesitan la posibilidad de tener adaptabilidad en la máquina. También pasa por el ahorro energético, ser eficientemente energéticos para no tener esos costes tan elevados de energía. Y luego también pasa por la sostenibilidad, la sostenibilidad de las aplicaciones, utilizar sistemas cada vez más reciclables, menor energía, etc. Los retos serían, en primer lugar, en este momento, pues el suministro de elementos. Estamos en una crisis de suministro y ahora mismo es una de las cosas más urgentes. También la reducción de costes en la producción. Esos son retos que están actualmente vigentes. El ahorro energético, como hemos comentado, cada vez una factura a la luz de la energía más costosa, pues realmente se necesita un ahorro importante en la producción. También el adaptarnos a la industria transformadora en la digitalización o la industria digital, cada vez procesos más digitales, la inteligencia artificial, que se está metiendo, metiendo cada momento. Los productos que hemos hablado antes están entrando cada vez más en cualquier tipo de producto. Ya se está hablando de inteligencia artificial. Esos son los retos que tendremos que estar preparados para el futuro. Pues estamos muy contentos de volver a Advanced Factories. No veníamos desde antes de la pandemia. Estamos realmente contentos de volver a gozar de este público, de clientes y de visitantes en nuestro stand. Estamos encantadísimos de podernos ver otra vez en persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!